Música ¿Cómo están? Yo soy Nicole, espero que se encuentren muy bien Hoy quería hacerles un video que tenía ganas de hacer hace mucho tiempo Y de hecho hice como una versión de este video hace tiempo atrás Pero nunca lo subí porque no me gustó como quedó Y vamos a ver si es que esto me resulta bien para poder hacer ese corset de nuevo Que lo quería hacer como con transparencia Pero bueno, ahí les voy a ir explicando Cuando quiero hacer un corset Yo no sé si he hecho cosas con la máquina de coser nueva aquí en el canal Pero la he usado por fuera Y la verdad es que no le he sacado tanto jugo Y tiene como que muchas cosas para hacer aquí He ido como que averiguando Cómo funciona esto para así poder sacar el mejor jugo Y tengo como que muchas ideas en mente De cosas para hacer Eso, vamos a comenzar con algo bien sencillo Que es un corset Me puse en la búsqueda De como buscar un patrón Que sea como fácil para poder mostrarles a ustedes Por Pinterest Y encontré el patrón perfecto Si les voy a dejar la imagen en pantalla Y también el link en la caja de descripción Sin que logro encontrar la foto Si no como que ahí veo como se las colocó Así que encontré el patrón de este corset Que la verdad está como muy sencillo para copiar Y lo quiero hacer con esta tela Que es una falda Que encontré en la feria hace mucho tiempo atrás Yo cacho que Si es que están pendientes como a los holders ropa usadas Que subo Pueden haber visto esta falda Y me gusta como el print que tiene Que es como con rosas así Siento que va a ser a ver muy bonito Con una blusa o como statement piece Así que esta es la tela que vamos a estar usando Y yo creo que también voy a ir incorporando Otra negra que tengo Por la parte de abajo para hacer el forro Así que esa es como la idea general del video Espero que les guste Y por supuesto si es que lo llegan a recrear Me lo pueden enviar Así que bueno Vamos a comenzar con el patrón Como les digo Encontré uno en Pinterest Que está muy muy bueno Así que voy a pasar esas medidas a papel Para así poder pasarlo a la tela Y no meterme alguna embarrada antes de tiempo Después de tener tantas hojas en blanco O sea como que hojas de oficio para imprimir Ahora no tengo ninguna Así que voy a usar estas hojas Que me acuerdo que compré una vela Espella con valvules Pero son verdes Entonces sé que nunca las voy a usar Yo creo que voy a hacer la talla L Porque igual quiero que me quede Como bien justo Como que bien pegado al cuerpo Y le voy a colocar en la parte de atrás Como tira Entonces si es que me queda como que muy justo Las tiras se las puedo colocar más largas Y ahí soluciono el problema Ya como se pueden dar cuenta Como que se oscureció un poco Pero se me había acabado No había cargado la batería de la cámara Entonces tuve que cargarla como siempre A última hora Y aproveché de hacer algunas cosas Mientras se cargaba la batería Y se me fue la luz Así que ahora voy a tomar la falda Una vez que tenemos nuestro patrón hecho Y voy a empezar a descoserla Y yo creo que la voy a descoser Como donde mismo tiene costura Para que así eso no nos vaya a quedar En el corset Así que le voy a meter aquí la tijera nomás En la parte de atrás Listo Y ya que ahora que tengo como que un trozo más aquí abierto Lo primero que voy a hacer es cortar el trozo de al medio Que es el más grande Es para que necesito más tela Y esta es la parte más grande de toda Así que también me conseguí con mi mamá No sé cómo lo dejé Aquí está Me conseguí esto Que es tiza Me tengo que comprar una para mí Para así no estarle pidiendo a mi mamá A cada rato Como esta no importa La forma en que la haga La tela Le hace falta una plancha De esto Yo creo que después también me voy a conseguir la plancha Siempre que hago proyectos así Siento que los hago a la mala O a la rápida Entonces quiero que de verdad Que esto quede bien hecho Y no se note tanto Que es algo que hice yo Sino como que si hubiera Que fuera algo de verdad Comprado O hecho por alguien que sale Vamos a ir calcando Nuestro patrón Delantero Listo Aquí tenemos nuestra pieza frontal Y ahora vamos a cortar La parte que son los costados Ahora con este trozo Si tienen que tener un poco más de precaución Porque estamos usando Estamos cortando la tela al revés Entonces el estampado Va a quedar para la parte de al frente Como son dos trozos Los que tenemos que cortar De este mismo patrón Vamos a cortar primero Uno así Y después el que está acá arriba Lo vamos a doblar Para el otro lado Cosa de que cuando lo vayamos a coser Nos va a quedar con El estampado Para el lugar donde deseamos Si no nos va a quedar Como que esta parte acá Con el estampado para atrás Ya aquí tenemos las dos piezas frontales Y bien esto era lo que yo les decía Entonces ahora nos va a quedar Como el patrón El estampado de la tela Nos va a quedar para el lado correcto Si hubiésemos hecho las dos Para el mismo lado No hubiese quedado así Con este mismo trocito Vamos a hacer lo mismo Porque como son dos trozos Pasa exactamente lo mismo Ya les quiero mostrar Que aquí tengo mis piezas cortadas Ya algo así se ve Aquí está nuestra parte frontal Nuestros dos traseros Y nuestros dos laterales Y acá tenemos nuestra parte frontal Y ahora vamos a unir Estas dos piezas Para que quede la costura bien hecha Voy a colocar esta parte así Y antes de colocar una puntada recta Voy a usar mi máquina en zig zag Y primero le voy a dar aquí Una vuelta zig zag Y después de eso Le voy a dar una puntada en recto Ya no sé muy bien Donde quedó mi tela de prueba Pero siempre antes de ocupar Su máquina de coser Hagan una prueba En un pedazo de tela Que no vayan a usar Para que la puntada Le salga bien Y no vayan a arruinar Su prenda ya cortada Y lista Así que lo voy a colocar Como que más o menos Bien cerca de la orilla Para que no me quite Tanto espacio de costura Y ahí voy a empezar Y algo así nos quedaría Nuestra primera costura No la remaché por los bordes Porque lo voy a hacer ahora Esto es simplemente Para que la tela No se nos deshilache Y aquí de más cerca Pueden ver Donde está la puntada zig zag Y donde está la puntada Más recta Si quieren Lo pueden hacer Como un poco mejor Créanme que este Mi mejor trabajo ya Así que No me juzguen Intenté de que me quedara Lo más perfecto posible Así se ve por atrás Y así se ve por adelante Ahora voy a hacer Exactamente lo mismo Con el otro trozo acá Y también les quiero mostrar Que ven donde la La prenda Aquí está con esa onda Aquí la abrimos Y ya nos va a quedar Con la ondita Para el busto Así que Nos ahorramos todo ese paso De hacerle como que La parte del bustier Y todo Porque con el otro Que había hecho Que nunca salió la luz Fue súper complicado Así que Este es como El más sencillo Y ya nos va a quedar Una vez que tengamos toda nuestra pieza como frontal, trasera, lateral ya lista Se va a ver algo así, ya le hice las dos puntadas, así que ahí se va formando hacia atrás Como se pueden dar cuenta, esta tela, ay me veo, esta tela es muy delgada como para dejarla sola Entonces yo tengo aquí esta otra tela, que esta tiene que ser como una tela de poliéster Yo la voy a estar utilizando a modo de forro, así que todas las piezas que nosotros hicimos acá con nuestra tela roja, con flores La vamos a hacer con nuestra tela en el forro, así que acá ya tengo todas las piezas cortadas Y vamos a hacer exactamente lo mismo, la vamos a unir primero con forma de zig zag Y después con nuestra forma de recta, así para poderle hacer un forrito Y creo, creo que la vamos a poder hacer reversible No sé aún, vamos a ver cómo es que nos queda, pero creo que sí Así que vamos a hacer esto ahora Ahora vamos a unir esto, pero solamente en la parte de arriba del corset Porque a los lados le vamos a agregar los ganchitos y por abajo tenemos que ponerle las bardas Así que vamos a tomar el derecho de nuestra tela, la vamos a colocar mirando hacia adentro Y vamos a colocar esto hacia afuera Entonces al momento de darle vuelta van a quedar las dos partes derechas y las costuras van a quedar para adentro Le vamos a colocar por aquí, por el costado, alfileres por todo alrededor Para que no se nos haga tan difícil hacer la costura Miren qué preciosidad Parece que sí va a funcionar, que sea reversible Lo que voy a hacer ahora Ay, perdón Es darle una pasada por aquí Por encima para que quede más plano Eso sí, quiero figurar la manera de que me quede el hilo negro por abajo Creo que voy a tener que dejar ese hilo abajo y ponerle por arriba hilo rojo Para que así me quede rojo acá y negro por abajo Así voy poniendo la tela y voy a ir cosiendo Esta puntada tiene que ser bien delicada y con precisión Así que tienen que hacerlo con harta paciencia Y ojalá lo más a la orilla posible para que así quede mejor el acabado Está muy de cerca la cámara porque quiero que vean Este acabado tan espectacular Que acabo de hacer O sea, me quedó rojo ahí Y acá negro Que es lo mejor O sea, quedó precioso O sea, no tengo palabras Precioso Ya, ahora vamos a continuar Y vamos a colocarle estas cositas Que son las varillas para darle estructura al corset Esta cosa me salió muy barata Creo que me salió como dos lucas, una cosa así Varias de las materiales que les estoy mostrando Yo los compré en Impera Insumos en Instagram Tienen página web también Y creo que gasté como 7 mil pesos en todo lo que compré Esa vez que fue hace caleta Tiene que haber sido hace como un año Que fue como cuando quería hacer el corset negro de encaje Que les he hablado durante todo el video Y lo vamos a cortar de la medida Que ustedes tienen el corset Como yo tengo el corset en talla L Las partes de adentro del corset Como estas partes que van acá Tiene una medida de 23 centímetros Y por afuera Tiene una medida de 20 centímetros Así que aquí están las cuatro varillitas que corté Y un tip que les puedo dar Es para que no sea tan complicado Colocar esto después en la ropa Es limarle las puntas Con una lima de uñas viejita Para meter esto Vamos a hacer un Pasillito por decirlo de alguna forma Vamos a hacer como un canal Entre medio de las dos telas Así que por eso también lo hicimos doble Y vamos a coser sobre La parte donde están como que los bordes De la misma forma que hicimos Aquí en la parte de arriba Vamos a coserlo por encima Y vamos a hacer un canal Tiene que ser como un medio centímetro De la línea hacia la izquierda Y hacia la derecha Para que así les quede el túnel Y vamos a ir metiendo estas cositas después Ahí van mediendo ustedes Si es que le falta O sea, si es que le sobra de esto Igual yo lo corto como un centímetro más Por si acaso Entonces si le sobra Simplemente lo cortan Lo olivan de nuevo Y ya, sí Hello Es el otro día Todavía tengo la ambarra en el suelo Ya nos falta súper poco De hecho Anoche dejé casi todo El corset terminado Les voy a comentar Lo único que hice fue Bueno, no Que ustedes vieron Que fue que les metí las bardas Aquí Y la parte de abajo No me alcanzó la tela Como para hacer Un dobladillo más prolijo Pero algo así quedó Así que Definitivamente No nos va a quedar reversible Pero por el lado de acá Se ve muy bien Que es lo importante Ahora Lo último que nos faltaría Sería agregar Los ganchitos Para poder cerrarlo Ustedes pueden utilizar Lo que ustedes quieran Como yo les comentaba Yo me había comprado Como una alicata Para hacer los ojales Pero la verdad Es que yo no sé Si es que no las sé usar O no me funciona muy bien De repente Es como el problema La tela o algo Bueno La cosa es que No me funciona Así que los hice con cinta Esta es cinta Con la que se hace No sé La ropa interior ¿Ves? Así Cinta negra Tomé pedacitos De esta cinta Y al momento de doblar De hacer el doblez Acá del De la parte de atrás Del corset Le fui agregando Los ganchitos Y que se los voy a mostrar Eso sí De la parte de atrás Como que le corté Un poco A la tela Porque sentí Que me iba a quedar Muy Esto Acá como muy junto Y la idea es que Igual se vea Como que Esta parte bonita Y que le saqué Como tres centímetros Y más lo que se le dobla Y espero que me quede Como un poco más grande Esa área Entonces para este lado De acá Antes de colocarle Los ojales Voy a hacer Como un doblez Aquí Lo voy a marcar Con alfileres Le voy a hacer Como uno Ahí Y Otro Así Lo voy a colocar Aquí mismo Para tener Como que La distancia Ahí Y lo voy a colocar Al mismo largo La distancia De O sea Lo largo De los Ojales La verdad Que no es mucha Es como eso Y la verdad Es que lo poso Como por acá Para que tampoco Se vea tan largo Como Siete centímetros Una cosa así Pero yo creo que De seis centímetros Está Perfect Siempre hay que cortar Un poquito más Para que se nos Haga más fácil Después Coserlo Para que no quede Muy justo Y los voy a ir colocando Sobre Aquí Y entonces Cuando pase la puntada No sé si es que lo ven Cuando pase la puntada Se van a coser Las dos cosas Al mismo tiempo Y así también No tenemos tantas Marcas De coseduras Igual fíjese De que la cinta El lado brillante Quede para afuera Para que se vea Más bonito Ya puse Estoy todavía Con hilo rojo Y puse El corset Abajo Y aquí está El ganchito Lo dejé de poner Con el pie De la máquina De coser Para que me fuera Más sencillo Y entonces Ahora simplemente Vamos a coser Voy a colocar Una puntada En zig zag Porque Quiero que esto Me quede bien seguro Porque no lo voy a remachar Si no se va a ver muy feo Así que ahí A medida que voy cosiendo Voy sacando los alfileres Y ahora vamos a cortar Aquí todos los hilos Que quedaron Para que no se vaya a ver feo Aquí igual Y para estos cachos Que quedaron Vamos a Conseguirnos un encendedor Vamos a cortar Aquí el exceso Y con el encendedor Le vamos a quemar Los bordes Para que así También no se vaya A deshilachar Y ya quedaría así Y así quedaron Los dos lados Ahí está La puntada zig zag Así se ve Por dentro Ahora lo único que nos falta Es colocarle la cintita Y bueno Este es el resultado final Del corset La verdad quedó Exactamente como lo tenía en mente Quería algo que se viera Como sofisticado Que viera como su toque Y Quizás lo hubiese hecho Como un poco más largo Siento que me quedó Como un poco corto Pero quedó como justo A la altura De un pantalón tiro alto Recuerden que ustedes Pueden modificar el patrón A su gusto Así que eso Espero que les haya gustado Mucho el video Si tienen alguna otra idea De cosas que podamos Hacer aquí en el canal Por favor Déjenmelo en los comentarios Cosas que les gustaría ver Voy a estar subiendo Hartos videos De cosas Para hacer la máquina De coser Porque estoy demasiado motiva Con eso Así que eso Les mando un beso Y nos vemos la próxima Chau Chau Chau